Hola a todos, un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, visitó San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde, además de destapar más de una olla podrida en el archipiélago, alertó sobre los efectos negativos ambientales que ha dejado el fallo de la Haya. Eso fue lo que dijo el Contralor General de la República. Hemos tenido en cuenta tres variables fundamentales, cuáles son la protección de los derechos ancestrales de la comunidad raizal, en segundo lugar las medidas para la protección ambiental de la reserva de la biosfera Seaflower y de igual manera las medidas para garantizar la seguridad alimentaria por medio de la pesca sostenible. Asimismo, el jefe del Ente de Control señaló que se establecieron siete hallazgos fiscales por más de 90 mil millones de pesos relacionados con Aerocivil por la construcción de varios aeropuertos a nivel nacional, uno de ellos en la isla de San Andrés. Eso fue lo que dijo el jefe del Ente de Control. Queremos decir, en primer lugar, revisar un llamado a la Aerocivil en el sentido de que es inaceptable la tardanza presentada y los mayores costos encontrados en las obras de terminales aéreos de nuestro archipiélago, el parálisis y el riesgo de deterioro de algunas torres de control y de igual manera las dificultades que existen en materia de conectividad. La Contraloría General de la República además señaló que tiene identificados 20 elefantes blancos y proyectos críticos en el archipiélago que corresponden a educación, minería y cultura por 220 mil 879 millones de pesos. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.